Bienvenidos a mi canal, soy Cardi, creador de contenido para el juego Sunshine Awakening. Hoy tenemos, para variar, noticias de la semana. ¡Empezamos! Ya sabemos, la invocación temática de la semana. Sir Yu Divino, el protestor supremo, un caballero con unas particularidades bastante buenas, que es la primera de todas. Ofrece una protección bastante grande a cada caballero que está al lado de Sir Yu, tanto a la derecha como a la izquierda, y nos ofrece una posibilidad de unos contraataques bastante poderosos. O sea que es un caballero que merece mucho, mucho, mucho la pena. Os recomiendo tirar por él, sin duda alguna. Os recomiendo armar este caballero, sin duda alguna. Se va a ver en el meta, desde el mismo miércoles que ya salga en invocaciones, se va a ver en el meta, vamos, en cuestión de horas. O sea, va a ser súper necesario, ¿vale? Entonces, voy a hacer una micro-review del personaje, súper rápida, súper breve, no voy a tardar ni dos minutos. Primera habilidad, Fuerza del Último Dragón. Es un ataque, por un lado, es un ataque básico que ocasiona un porcentaje de daño, ¿vale? Es un atacante físico. Vale, cuando hemos activado la primera habilidad especial, su habilidad especial, el Escudo del Último Dragón, cuando tenemos activada esa habilidad, la primera habilidad lo que nos puede hacer es, o bien hacemos el ataque básico a un enemigo, o lo que podemos hacer es poner una marca a un aliado nuestro. Entonces, la probabilidad de agregar esa marca a un compañero nuestro. Y el número de marcas que pueda haber en el campo va a depender del nivel que tengamos nosotros la habilidad. O sea que puede haber entre una y tres marcas de dragón a nuestros aliados. Vale, la especial, la especial es el Escudo del Último Dragón. Lo que nos va a proporcionar es un aumento de salud y de protección a Siryu, muy grande, y una reducción de daño, ¿vale? Una vez que hemos activado esta habilidad, se va a transformar por la habilidad en Guardia del Alma de Dragón, que cuando Siryu pierde vida, lo que podemos hacer con esa habilidad es recuperar vida. Va a recuperar un porcentaje en función a cómo tengamos la habilidad y en función al número de contadores de alma de dragón que tenga Siryu. Vale, la segunda habilidad especial, que sería la tercera habilidad, sería los 100 dragones de rozán. Simplemente lanza los dragones que tiene los 100 dragones de rozán y van a causar un daño en función del número de contadores de alma de dragón que tenga. Este no va a ser una habilidad prioritaria de Siryu, porque Siryu no va a tratar nunca de ser un atacante, va a ser un caballero que nos va a proporcionar protección y se va a beneficiar de los contraataques. Vale, entonces esta habilidad no tenemos ninguna necesidad de subirla más allá de uno o como mucho, 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 el que quiera a nivel 2, pero nada más. Y la última habilidad, la cuarta habilidad, sería espada sagrada. La espada sagrada lo que nos va a hacer es aumentar el porcentaje, la probabilidad de que Siryu contraataque cuando lo atacan a Siryu y va a aumentar la probabilidad de contraataque cuando atacan a los aliados que tienen la marca de dragón. Entonces, también el daño de contraataque va a aumentar a medida que Siryu tiene más contadores de alma de dragón, con lo cual nos interesa que Siryu aumente los contadores de alma de dragón. Cuantos más contadores tiene, más se va a curar con la habilidad especial y más daño van a hacer los contraataques. Quiere decir que si Siryu ha puesto en el campo dos marcas de dragón a dos caballeros aliados y nos hace alguien un ataque de área, bien sea en la ola de Posidón, bien sea en la cala de Arayashiki y demás, va a hacer tres contraataques. Uno porque atacan a Siryu y otro por cada aliado con una marca de dragón. O sea, haría tres contraataques. Si tenemos los contadores de alma de dragón llenos, a tope, el daño que haría por cada contraataque sería brutal. Con lo cual, en Siryu prioridad absoluta en subir la última habilidad. Vale. Respecto a Cosmos, muy fácil. Atacante físico, gota de fuego o piedra física. Cosmo amarillo, sello espiritual es mi recomendación porque tiene bastante eficiencia en defensa física. Perdón, defensa cósmica. Entonces, el sello espiritual lo que nos va a proporcionar va a ser una defensa cósmica. Y como Cosmo azul tenemos dos opciones. O bien ponemos de voto o bien ponemos fuego de cristal. La diferencia va a radicar en que, como nosotros vamos a tener bastante facilidad para ubicar a Siryu entre los caballeros que nosotros necesitamos, si necesitamos velocidad, metemos fuego de cristal. Si no lo necesitamos, cambiamos a de voto para aumentar la probabilidad de hacer un crítico. Y como Cosmo legendario, yo recomiendo Narciso porque al perder salud va a aumentar su ataque físico en un porcentaje. Entonces, yo creo que sería recomendable eso. Vale. Respecto a tomos de habilidad, yo recomiendo como mínimo 3-3-1-3. 9 libros. Vale. Eso sería un mínimo. 9 libros es relativamente, entre comillas, asequible. Ya un Siryu bastante bien armado y bastante poderoso, pues yo partiría en un 4-3-1-5 o 4-4-1-5, el que pueda. La última habilidad, obligatoriamente, para el que quiera estar en un puesto top 50 de duelo galáctico y demás, la última 5. Tenemos 100% de capacidad de contraataque, los contraataques son superpoderosos y podemos almacenar hasta 10 a más de dragón. Así que la última habilidad, a full. Vale. Así que no tengo mucho más que comentar. Vale. Ahora vamos a pasar con las noticias de la semana. Como punto número 1 ya hemos visto la invocación temática, si yo divino. Vale. No hay más que comentar, que ya no lo hayamos comentado. Por otro lado, va a salir un nuevo Cosmo. Chalice o Cáliz. Vale. Lo que nos daría sería defensa física. Y cuando defensa física como los dos valores, como los dos atributos principales. Y juntando el combo de 3 lo que nos daría sería 20 puntos de velocidad. Bien. Vale. Como punto número 3. Vuelve el PvP mili. Sí. Yo recomiendo a todos ir a comprar los tickets. Yo voy a hacerlo ahora mismo para que no se me pase. Comprar los tickets. Vamos a la Ciudadela. Y compramos los tickets. Que no se nos pase el comprar tickets. Yo voy a comprarles ahora mismo. Vale. Ya están comprados. Así ya no se me olvidan. Vamos a volver. Ok. Punto número 4. Por fin. Se desbloquea el espacio astral. Gran maestro. Dificultad. Gran maestro. Tiene que ser complicadísimo. Pero bueno. Lo intentaremos. Intentará hacer un vídeo para aconsejaros un poco a todos. Vale. Las pruebas de Atena. Las pruebas de Atena. Se ha desbloqueado del piso 106 al 110. Aquí vemos en incursión. Ya podemos y bajamos. Aquí se había desbloqueado hasta el piso 106. Pues se desbloquea del 106 al 110. Perfecto. Vale. Cerramos. Punto número 6. La rana. Se une la rana a las invocaciones avanzadas. A estar aquí. Y las invocaciones RA. Y Raimi se une por fin a las invocaciones temáticas. Vale. Ya teníamos ganas todos de tener las invocaciones temáticas. Porque así cuando tiramos por un banner. Ya tenemos opciones de que nos salga. Así que fenomenal. Punto número 7. Vale. Son eventos especiales de la semana. Como suelen salir. Una tienda secreta. Un evento especial de Silvio Divino. Y una sala especial. Perfecto. Tampoco hay mucho más que comentar. Punto número 8. La tienda de Cosmos. Dicen que se va a aumentar la probabilidad de que nos salgan los Cosmos Víbora. El Cosmo Inframundo. Yo aquí Inframundo está con descuento. Lo voy a comprar. Víbora, Inframundo y Ludejade. Así que bueno. Pues si aumenta la probabilidad de que salga. La verdad es que todo es bien recibido. Porque no están de más nunca eso. Y bien. Vamos a ver el punto último. El punto número 9. Que dice que van a añadir al Cosmo Inframundo y al Cosmo Ludejade en el altar los domingos. Entonces yo quiero entender que los domingos van a añadir en altar esos dos Cosmos. Que ya sabéis que el domingo puede salir cualquiera de los Cosmos. Pues van a añadir en la probabilidad que será seguramente bajísima. Pero si podemos ahorrarnos algún diamante. Pues bueno. Bienvenido será. Así que en ese sentido. Bien. No vamos a quejarnos la verdad. Vamos a ir al apartado optimización. Punto número 1. Lo divide en tres apartados distintos. Respecto al campo de honor. Por un lado dice que han optimizado las misiones diarias. No sé en qué sentido las han optimizado. No tengo ni idea. Esperaremos a ver a mañana qué quiere decir esto. Por otro lado han optimizado una especie de tips o consejos para ayudarnos en los distintos modos de juego de campo de honor. Ya sabemos que han ido añadiendo distintos modos de PvP. Así que será bien recibido. Y por otro lado dice que ahora podemos entrar en duelo sagrado directamente desde el campo de honor. No entiendo bien la pregunta. Pero dice que para ello es necesario teletransportarnos a la ciudadela. Entonces no sé si habrá algún caballero que directamente nos vaya al duelo sagrado. No lo sé. Veremos a ver mañana. Punto número 2. Que han actualizado las prácticas diarias o las misiones diarias. Han añadido optimizados las misiones diarias. Para los jugadores por encima del nivel 45 no se les van a añadir misiones extras cuando han completado todo. Así que no sé tampoco muy bien esto a qué va. Pero bueno. Ahí queda puesto. Punto número 3. Cambios en el chat del juego. Han cambiado en el chat del juego la zona de área por la zona de respuestas. Quiero entender que cuando entramos aquí en el chat. Aquí. Cuando entramos aquí en el chat. La zona de respuestas o de área. No sé. No sé muy bien. Que la zona mundo se había cambiado por la zona respuestas. Y la zona aérea también se había cambiado por la zona respuestas. Entonces yo no sé. No sé qué cambios o qué optimizaciones habrán hecho. Ajustes de chat. Bueno. Vale. Pues si son ajustes que va a ser para mejor. Pues perfecto. Pero bueno. La verdad es que el chat del juego es un poco mediocre. Pero la verdad es que lo podían dar una vuelta de tuerca desde cero. Porque no hay por dónde cogerlo. Punto número 4. Han optimizado la deducción de ticket en la sala de entrenamiento. Ya veis que a veces causaba fallo. Quedábamos al automático y como que se paraba. Y se quedaba ahí en stand-by. A veces perdíamos el ticket y tal. Bueno. Pues lo han optimizado. Pues genial. Punto número 5. Han optimizado los efectos de sonido de los capítulos del 21 al 30. Yo no sabía que había algún tipo de problema con esos capítulos. Pero bueno. Punto número 6. Han optimizado algún fallo de que ocasionaba o que se provocaba en los 12 templos de Hades. Que como que se reseteaba o algo así cuando se causaba mucho daño. Yo no tenía noticia de que se hubiese reportado tal fallo. Pero bueno. Vale. Si solo son arreglar fallos y bugs. Pues perfecto. Y en el punto número 7. Que se ha optimizado la animación de los sumos. Dice que era un jugador cuando tiene 3 o más jugadores similares en el inventario. Las animaciones no se solapan unas con otras o tal. No sé tampoco muy bien el significado de esto. Así que. Así que bueno. Pues perfecto. Pues eso ha sido todo por hoy. El tema de las noticias semanales. Si os ha gustado el vídeo. Por favor suscribiros a mi canal. Y dais a la campanita. Así me ayudáis a crecer. Un saludo.